Tenemos un plan municipal que impulsa las necesidades de los más pequeños de manera transversal en todas las áreas. Cumplimos también con nuestro compromiso de crear la unidad de infancia y tenemos una unidad propia escuchando las peticiones de nuestros jóvenes. El año pasado, de hecho, en el pleno municipal que hicimos del Consejo Municipal de la Infancia y de la Adolescencia, nos pidieron varias cosas. Esta tarde tendré la oportunidad de rendir cuentas delante del Consejo Municipal de la Infancia y de la Adolescencia. De hecho, ya os puedo adelantar que una de las peticiones del año pasado fue que se creara también en los eventos deportivos, en los eventos culturales, en la agenda propia que tiene la ciudad, un punto azul. Y esta tarde les voy a adelantar que se va a crear y que el punto azul también estará de manera itinerante en toda la agenda social, cultural, deportiva de la ciudad. Para, como digo, escuchar a los más jóvenes, atender sus necesidades y dar respuesta a sus demandas. Gracias. Gracias.